Hola amigos y amigas de YouTube, me encuentro en Ross y vamos a ver un poco de lo nuevo, pero wow, sí que me estoy encontrando muchas cosas el día de hoy que no sé ni cómo voy a comenzar, pero mejor comienzo, ¿no? Pues voy a comenzar, necesito un comienzo. Ok, los zapatos están unos sobre de otros. ¿Les gusta? ¿Qué opinan? ¿Qué les parece? Ok, tienen un precio de $23 dólares y hay en todas las tallas. Muchas veces les muestro, por ejemplo, miren, estos son siete y a un lado están los seis y medio y luego por ahí me encuentro un ocho. Por ejemplo, ok, $23 dólares por estos Calvin Klein. Tienen sus iniciales en la parte de enfrente. Chequen. Piel sintética o vegana y no pesan. Ahorita están muy de moda este tipo, así puntiagudito, feliz. Tenemos Coconuts, son así, tienen su cuadrito, sí, su cuadrito, su tacón de cuadrito feliz. Se nota que ya no los pisaron, sino que se los probaron y aquí no te dan alfombrita para que te los pruebes. Ok, de este lado hay otros wedges o de este estilo por $20 dólares y son Dolce Vida. Son pesaditos, así como un seis del uno al diez. Ok, de este lado tenemos este par. ¿Qué les parece este par? No pesan, no pesan, eso me gusta y tienen como gamusita en la parte de abajo. Piden $17 dólares y son muy felices aquí junto a estos bodocones. Ok, tenemos más, como los que vimos, Calvin Klein. Todo esto ya lo vimos, ya lo vimos, ya lo vimos. Aquí hay una franja rosa. Todo lo que se está usando Piedrolongo, ya saben, y este es Daisy Fuentes. Es marca. Todas son marcas, hasta las no conocidas, pero hay unas marcas de diseñador, contemporáneas de lujo. Se dividen. ¡Diez dólares! ¿Lo pueden creer? Se me hace que esto está súper a gusto para ser feliz. ¿Qué? No sé, pero así es. Y estas son de la marca Reef. Y tienen también sus piedritas en color oro rosa, que es mi color favorito. Si no se han dado cuenta, es mi color favorito. ¿Saben? Esto no pesa. Esto está así súper padre como para vivir la vida diaria. Pero el precio no lo tiene. Ay, pero ¿por qué no lo tiene? No tengo idea. Ok, fíjense que a mí me gusta lo flashy y todo, y lo metálico, pero por algún motivo estos no quiero ponérmelos. Porque para empezar no los voy a comprar. 17 dólares y son... ¿Quién sabe? A ver, ahí está la marca ahí. Qué raro impreso, o sea, la ponen bien raro. Pero bueno, están bonitos, no pesan mucho y eso me agrada. ¿Qué más vemos? Ok. Esta es una imitación piel muy bien hecha. Piden 17 dólares por ellos. Chequen. La verdad es tan lindo. Se me hace que esto con unos jeans se vería súper padre. O hasta unos leggings negros, que también andan muy de moda. No sé exactamente cómo llamarlos, pero pues, leggings negros. ¿Y estos qué? Oigan, miren. Yo algo así me compré en Torreón hace dos años en una... Ponen como una expo de cosas de Moroleón. Y ay, yo me volvía loca. Lleva cada rato y había algo parecido. Son Aldo, miren. Y cuestan 32 dólares. Están súper lindos. Este estilo es muy bonito. Ok. Creo que estos ya los habíamos visto. Son bien pesados. Así de que yo no sé por qué son Madden Girl y por qué los habrán hecho tan pesados. 23 dólares. Será la suela porque el material... Sí, es como hule. Aún así están diferentes, ¿no creen? Se me hacen muy diferentes. No sé. No sé. Muy diferentes. Algo más clásico y manchao. Ok. Algo así. Está ahorita mucho de moda. Ya saben la plataforma. Pero no la plataforma estilo wedge como esta. Sino la plataforma recta. Así totalmente. Y te encuentras ahorita unos zapatos hasta de... No sé. Como hasta de 5 pulgadas de... De ancho. Aquí hay unos Champion. Qué lindos. Creo que ya los habíamos visto. ¿Les gusta? Bueno, cuestan 37 dólares y la verdad están bellos. Pesan medianamente. No es mucho su peso, pero... Ay, me encantaron. Quiero que los vean así de lado. Qué lindos están. Hazte para allá. Cosa de plástico que sin nombre. Ya les voy a poner el nombre porque no se imaginan. Oh, son Tommy. Son Tommy Hilfiger. Y tienen la parte de adelante súper linda por 16 dólares. ¿Qué les parece este plástico? Y yo estamos divorciados. Desde hace muchos años. Porque no nos queremos el uno al otro. Es que no te deja a veces ver el precio. No te deja verlos bien. Pero bueno, vean. Se me hacen tan bonitos y tan únicos. Y bueno, estos que parecen así como galácticos con tubitos. Así de que las pipas de la galaxia no pesan nada. Son soda y cuestan 14. Hice una combinación de varios colores. Es dorado, plateado y tiene un poquito de cobre. Estos Guess. Estos Guess sí me gustan. Vean qué bechos. Están en 18 dólares. Y son GBG. De hecho, son G by Guess. Su línea juvenil. Su línea económica. Muy bonitos. De este lado, siento. Ahorita que esto es muy combinable. Es BOC. No había visto BOC en zapato. Así muy, muy seguido por acá. Hoy sí que están surtidos en mi Ross. Porque a veces batallo. Cuestan 18. Uy, la mascarilla. Ya no me deja respirar. Estos son EuroSoft by Soft. 22 dólares. Y son así. Estos me gustan. Nada más que me preocupan. Realmente. O sea, mis pies me preocupan. Ustedes no. Que esto de calor. Es como suede o gamusa. Pero. Y luego aquí tiene un elástico. Que siento. Este hay que probárselo. Que si tienes el pie muy anchito. Aunque es wide. Te va para etujar. Y cuesta, les dije, 22 dólares. Ay. ¿Qué opinan? Coconuts. Cuesta 18. Miren. Me las voy a probar. Porque yo no tengo nada de taconcito. Soy la mujer sin tacón. Pero vean. ¿Qué se puede decir de estas cosas? Ay. Bueno. Divinuras divinas. Divinescas. Espero que alguien las quiera con mucho amor. A lo mejor me las pruebo. No sé. ¿Ustedes qué? Andan de codongas, eh. Levántense. Uy. Uy, uy, uy. Digo uy, uy y no sé ni por qué. Pero están lindas. Siento. Mira. Ya se ofendió. Oigan. Estas están lindas. Cuestan 17. Y se me hace que son muy cómodas. ¿Qué les parece? Bellas. Nautica. De este estilo de plataforma. Les digo que es recta. Y chequen nada más. Como pulgada y media. Y el color. Quiero saber si pesan. Uy, si pesan. Si pesan. Pero bueno. Cuestan 20 dólares. Esto se está usando mucho. Este tipo de guarachito. Se está usando mucho, mucho, mucho. Cuestan 25. Estas son Guess. Así en color mezclilla. Porque no es mezclilla. Es pleather. Por 18. Y si no te gustan así. Pues te las puedes llevar así en color rojo también. Y estas son J-Lo que se abrochan hasta arriba. Y no sé. Esto me desespera. Ustedes no. Así como que imagínense su closet lleno de esto. Uy. A menos que las. No, no, no. Piden 20. Por las medusas. Cuando vi estos guarachitos. Lo primero que pensé fue en Versace. De verdad. ¿A poco no? En fin. Adidas. Uy. Son adidas. Y huelen a zapato. Es que de veras que a veces si entras en una zapatería y ese olorcito a zapato. Pues así huelen. Cuestan 20 dólares. Lo que sí es que se me hace que son muy cómodas. Vean. Vean esto. Se fijan. A ver. Lo puedo hundir perfectamente sin que nada ni nadie nos diga nada. Bueno. Se hunde perfectamente. O sea, se ve que están súper cómodos. No sé si les mostré estos. Exo, exo. Vean esto. Quiero que vean también el taconcito. Muy poquito. Tiene muy poquito. Y aquí tenemos otros. Creo que ya los vimos. Los de Daisy Fuentes. El color verde olivo. Alias. Sapo feliz. Es tan lindo también. Miren nada más. Es tan bellos. Les gusta la plataforma. Ojalá fuera recta. Sería yo muy feliz. Pero no le puedes pedir toda la vida. Cuestan 23 dólares. Y bueno. Son así. No pesan. Realmente no. Me encantaron. Pero es algo que dices. Me gusta verlos. Pero nunca en la vida. Ni en mis sueños más salvajes me los voy a poner. Porque así me pasa. Que compro algo porque me gusta verlo. Y luego ahí se quedaron para la eternidad. 20 dólares. Tenemos estos tenis de la marca Levi's. Que no pesan. Pesan como del 1 al 10. Un 2. Y bueno. Es lo mismo. Y cuestan 20 dólares. Estos son un poquito diferentes. Si se fijan la parte del frente. Es diferente. Sin embargo. Son slip-ons. Que te los puedes meter sin tener que abrochar nada. Y bueno. Han de estar más o menos igual. Sí. 20 dólares. 20. Todos están más o menos al mismo precio. Y a ti. ¿Por qué te dejaron así? Ok. Este es un estilo pantufla. Soy feliz y mis pies lo saben. Ahí sí. Soy feliz y mis pies lo saben. Canción, eh. Nunca va a tener éxito. Ok, 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 ok. También tienen adidas en color blanco con negro por 40. Ha de ser una colección más carita. Y aquí hay unos Puma. Más o menos de la misma categoría por 35. Y aquí hay otros Puma que son mucho de este estilo como Spiro. Que los sacó Valenciaga primero. Están saliendo. De hecho, Valenciaga tiene algo similar. No tiene esto. Y su tacón es muy estilo como les dije. Que les mostré hace rato. Que lo tendría que buscar ahorita. Que les traigo unas ganas. Por 40 dólares. Y estos no le piden nada. Honestamente. ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¡Qué lindos! ¡Chequen! ¿Qué? ¡Uy! ¡Qué bonitos! ¡Wow! Están bellos. 25 dólares, pero están pesados. Bellos, pero pesados. Tenemos que, no sé, aprender a saber realmente si preferimos las cosas bellas o las pesadas. Así. ¡Mmm! Ok. Parecía que, pareciera que todo aquí se repite. Estos son Skechers. Lo podemos ver ahí. Skechers, por lo regular, no pesan. Uno que otro sí. Pero miren esta suela. Porque me gusta mostrarles la suela. Casi, tal vez se lo has han probado una vez. También son del estilo que te los metes sin tener que abrochar. Ya lo abrochado se quedó ahí. Piden 38 por ellos. Son auténticos. Y los colores son bonitos, ¿no creen? Y de este lado hay más Skechers. Tampoco pesan. 35 dólares. Tienen muchos Skechers, vean. ¿Cuál les gusta más? Les voy a mostrar así. De los colores. Todos al mismo precio. Betsy Johnson. ¡Wow! ¿Qué les parece? Así como para ir a Hawaii, ¿no? Bueno, en mi caso será el patio de mi casa. Están bellos. Diferentes, ¿ok? 30 dólares. No es algo así como que, no sé. Estos, ya los vimos. Se me hacen tan cómodos también. Son cushion. Ok, son Cloud Steppers by Clarks. Ok, en 30 dólares. Y piden... Pues 30. ¿Qué me pasa? Este tipo de sandalia ya la he visto muy seguido. O sea, tengo años fácil. Como 5 o 6 años que veo que la sacan cada año. Cuestan 14. Aquí hay unos en color café. En, digamos... Pesaditos. Piden 19. Quédense, por favor. Y aquí hay unos como stilettos. ¡Wow! Todos así en color plateado. Y no son piedritas, ¿saben? Es como un tejido gliteriano. Y su tacón ha de medir como unas 2 pulgadas. Más o menos. ¿Les gusta? Siempre me dicen que muestre stilettos o zapato alto. Pero honestamente, aquí muestro lo que hay. Porque no crean que en todos lados llega lo mismo. En estos lugares no es que tú llegues y dices, voy por unos zapatos altos así de esta marca. No. Aquí es lo que te encuentres. Y si no hay, pues no hay. Ok. Tenemos estos Michael Kors. Muy clásicos. Por 49 o 50 dólares más bien. Les gustan los colores. Combinan. Esto no pesa. Es una telita muy simpática. 20 dólares cuestan. Calvin Klein serán. O Ann Klein. Son Ann Klein. También es una telita como con glitter por 19 dólares. Y aquí dejaron a un zapato Michael Kors solo y abandonado. Y todo pisoteado. What? Oigan esto. Se me hace que esto es de alguien que lo dejó aquí. Ew. Voy a hervirme las manos. Ahí vengo. Ok. Este tipo de taconcito ya lo vimos anteriormente. Y esto solamente los estoy viendo en talla 8. O lo vimos ahorita. Creo que sí lo vimos. Verdad que les dije. Son como oro y rosa. Ya ni me acuerdo. Recuerden que no recuerdo. Pero bueno. No le puedo pedir nada más. Tengo así tantas cosas en la cabeza. Realmente se los digo de verdad. Que a veces no me acuerdo ya que había mostrado. Pero yo trato. Lo remuestro. Qué fregados. Vean. Por ejemplo. Este tipo de zapato. Es de la marca Betsy Johnson. Y no la tienen en las tallas más chicas. Comienza desde. Y va. Convención. Convención de Betsy Johnson. De este lado. Es más. Tú sales sobrando aquí. Vamos a ponerte en otro lado amiga. Porque. Vean esto. Nada más quiero que vean. Totalmente. Yo creo que es todo lo que les quedó. Ahí está. Ok. Vamos a verlo de cerca. Es una preciosura. Nada más que aquí se les fue un diamantito. Ah no. Ahí se lo. Ahí le empujas tantito. Miren qué lindos. Son stilettos. Wow. Por 25 dólares. Les parece. Y se ajustan en la parte del tobillo. Este estilo no los había visto antes. Y qué lindos están los colores. Miren. Tal cual lo ven. Tal cual es. 20 dólares. Qué bellos están. La combinación. La parte de abajo. Son de la marca Guess. Obviamente. Valen 20. Y están divinos. Están de verdad. Que están bellos. Qué cosa más bella. Hola. Hola señor Guinda. Nine West. Tenemos unos stilettos. De la marca Nine West. Como dije. En este color. Y solo los veo en talla 6. Se fijan. Vamos a verlos bien. Qué les parece. Motelaron al precio. No sé cuánto cuesten. Ay. Vean. Estos dos. Los separaron. No. Órale. Usted quiso casarse. Ahora se amuela. Si saben que se amuela. Ok. Bibi. Ay. Pero están todos sucios. Estos. Este estilo no los vi en otras tallas. De la marca Born. Qué bonitos. Suavecitos. De verdad. Por 38. Muy bellos. Ojalá hubieran más grandes. Que chequen estos piedrolongos. Uy. La piedrolongolandia. Aquí ya me da. Se me da. Muy pesados. Uy. No. Gracias. No. Thank you. Qué marca son. Doctor Martins. Saben que esta marca es cara. La he visto en Dillards. Y hay zapatos hasta de 300 dólares. Hay unos que me quiero comprar. Que están en 150. Que son simplemente unos guarachitos. Pero este está pesadísimo. Pero sé que es muy muy buena marca. Bueno. Justi Couture. Ay. Esto no pesa. Qué lindo. Pero si se fijan. ¿Se fijan? Que algunas partes. No esto. Porque esta es la parte de la I. Pero por ejemplo. Hay unas partecitas. Que si les falta piedrita. No sé si se despeguen tan rápido. O no. Si alguien los tiene. Que me digan. Pero. Eso no les quita. Lo precioso. Y aquí hay otros guests. Que están llamando mi nombre. Pero. No a mi pie. Porque no le quedan. Miren. No nomás. Muy simpáticos. Por 12 dólares. Uy. Esto sí pesa también. Steve Madden. ¿Por qué pesan? Oigan. Será. ¿Qué será? La suela. Muy. Se está usando. Bastantísimo. Este tipo. De suela. Y este tipo. De correita. Por la parte de arriba. Y cuestan 30. Me too. Ay. Ya me dio calor. Siempre que vengo a grabar. ¿Saben? Termino. Se fijan. Que siempre termino. Así. Si traigo suéter. Me lo ando quitando. Porque yo creo que el hablar y caminar. ¿No? Hablar con uno solo. Mientras subo el video. Así como que da calor. 14 dólares. Y estos tenis pequeñitos. De la marca Guess. Por 25. Uy. Miren que amontonamiento tienen aquí. Como que no respetan su distancia social. Estos tenis. Michael Kors. Los sigo viendo. Y los sigo viendo. Cosa tan bella. Están tan bellos. Por 70 dólares. Yo no sé cómo nadie se los ha llevado. Porque están tan bonitos. El color. Miren. Wow. Bellos. Y bueno. Ya me pasé a las tallas más grandes. Desde la 10 en adelante. O 9 en adelante. Y esto es algo que no vi en las tallas más chicas. Y es este tipo de Sleep On Sneakers. De la marca Michael Kors. Este estilo lo he visto en Dillard's. Y lo he visto en Macy's. Y normalmente andan ahí en 150 dólares. Y hay uno. Bueno no. Estos andan a andar como en 110. 120. Pero hay unos que tienen. Están llenos de piedritas. Todos llenos así como de. Pues rhinestones. Y sí están en 150 dólares. Así es que el precio que tienen aquí de 70. Se me hace muy muy bien. Ok. Estos ya los vimos. Y estos son ya tallas grandes. Que estoy tratando de ver que encuentro diferente. Mucho tenis. Pero también mucho de esto. Ya lo vimos. Esto es fina. Creo que no los vimos. Y esta es una talla pequeña. No sé por qué está aquí. Pero es más pequeña. Este es 7 y medio. Miren. Que está muy de moda también todo esto. Por 25 dólares. Y aquí ya son las tallas grandes. 10 y 11. Y vean. 25 dólares. Vean mi mano como se ve chiquita. En comparación. En comparación. Estos zapatos. Wow. Cray cray. Jessica Simpson. Por 25. Pura mezclilla. ¿Está teniendo usted un buen día? Sí. Uy. Uy. Chequen. Todo lo que son pantuflas. Volaron. Ya no hay. Yo creo que aquí termino mi video. Nada más terminando. Culminando con estos Puma. Que cuestan 13 dólares. Este tipo de sandalias muy suavecita. Que estén bien. Espero les haya gustado. Porque realmente ya no hay más nada que ver. Vean. Todo esto está vacío. Vacío. Solamente serían estos de la marca Guess. Que están bonitos también en 17 dólares. Y ya. Compartan si les gustó. Eso ayuda mucho al canal. Y me ayuda a seguir viniendo. A seguir echándole ganas. Sobre todo por ustedes. Porque sé que les gusta ver mis videos. Y yo con mucho cariño se los subo. Para que los puedan ver y se los grabo. Les quiero. Bye YouTubis. Díganle adiós a las pantuflas. Las únicas que quedan por 7 dólares. Bye.